Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, este vídeo es algo raro, bueno, algo raro, no es nada raro, pero es diferente en el canal Y bueno, quería traeros ya por fin, pues, creaciones mías de 3D, que bueno, en Twitter y Facebook ya suelo subir fotos y tal, no muchas, pero bueno Normalmente estoy todo el día haciendo esto, 3D, 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 y bueno, este es mi personaje para práctica, como veis, bueno, estoy dando un poco forma Este es en cámara súper rápida, en 4 minutos voy a resumir lo que he trabajado en 4 horas o no sé más o menos, así, una cosa parecida Y bueno, no he subido hasta ahora porque, bueno, yo creo que no tengo el suficiente nivel como para enseñaros algo decente, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco voy cogiendo forma a mis modelos y tal, y yo creo que ya es hora de traeros un modelo que ya sé que voy a terminar haciéndolo bien No porque sea bueno o malo, sino porque es el modelo que voy a usar para la práctica, para entregar la práctica a la universidad Con lo que tengo que hacerlo bien, no hay otra salida Y bueno, ya veis que poco a poco, bueno, esto va a toda leche, pero es que va a toda leche Pero le doy poco a poco forma a la cara, ¿vale? Ahora estoy con la oreja, luego pasarán ahí los ojos Y poco a poco va dando forma, todo esto irá cambiando, eso, si veis algo mal, pues irá luego cambiando No sé, esto continuamente está retocando cosas Con lo que bueno, si veis que está un poco mal el modelo, pues no os preocupéis que Bueno, si me ponéis en los comentarios, pues muchísimo mejor, ¿no? Ya para que me vaya fijando a ver qué os parece mal o qué os parece bien O sea, yo solo igual no veo los errores, ¿no? Entonces prefiero que me digáis vosotros, igual así los consigo arreglar mejor Y bueno, nada, quería hacer, bueno, tenía pensado hacer unos directos, pues haciendo el modelo en directo, ¿vale? No este, sino otros, ya que estoy todo el día haciendo modelos El directo, como no lo uso para jugar a gameplay porque no tengo suficiente internet Pues puedo aprovechar para hacer modelos 3D con vosotros Y así enseñaros lo que sé, que bueno, no es mucho, pero bueno, lo que sé sobre esto Bueno, esto constará de varias partes, o sea, simplemente ahora estoy dando forma a la cara O sea, nada más, estoy dando forma a la cara En este vídeo daré ya la forma completa a la cara Luego faltarán retoques, detalles, es que faltan muchísimo Simplemente es la forma a la cara, ¿vale? Y luego pasaremos al cuerpo, luego, bueno El siguiente capítulo supongo que sea el tronco, o sea, lo que es el pecho, abdominales y espalda Luego los hombros, los brazos, eso será otro capítulo Los pies otro capítulo supongo, porque bueno, 3-4 horas seguro que me llevará a hacer cada cosa Luego la ropa, los detalles de todo, es que al final es todo, ¿no? Y no sé, simplemente quería ver si os gustaba esta clase de vídeos Ya que bueno, siempre gameplay, siempre gameplay Pues voy a traeros lo que estoy haciendo todo el día, ¿no? Pues esto es crear un personaje de videojuego al final Y yo creo que os interesará crear un personaje, ver cómo se crea un personaje de videojuego Este personaje que estoy haciendo es el de Prince of Persia, que no lo he dicho Porque bueno, la verdad que me gusta el personaje Estoy haciendo varios, no sé, he hecho el Alien He hecho, he estado haciendo el Iron Man un poco Bah, todavía estoy empezando con el Iron Man Estoy, bueno, he hecho unos cuantos, ¿no? Pero bueno, al final me he quedado con este para la práctica Que yo creo que es el más potente así como Que podría salir como resultado Y bueno, ya está a punto de terminar el vídeo Ya veis que la cabeza ya un poquito ha cogido forma No mucho, pero bueno Ya ha cogido un poquito, aunque sea Se parezca a una cara, ¿no? Los ojos, bueno, los ojos los he puesto como referencia No son así los ojos, ¿vale? Eso lo será de luego Pero estos son como referencia, sin más Son dos bolitas con un poquito hacia adentro Para señalar dónde está el iris O, bueno, el círculo pequeño negro del ojo Y para ver hacia dónde mira En realidad el modelo está mirando hacia arriba El cuello está un poco agachado Es la primera vez que hago un poco el cuello agachado La verdad que es un poquito más difícil que normal, ¿no? Te acostumbras a hacer el cuello recto y así Pero bueno Pues nada, si os ha gustado este vídeo Espero que lo votéis para traer el segundo capítulo Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós!